Un carro particular con sobresaliente publicidad política chocó contra un vehículo de servicio público tipo taxi. El hecho se registró en el cruce de la transversal 30 con calle principal del Dorado. El impacto dejó solo daños materiales, sin embargo, quedó la inquietud en el conductor del Amarillo por tratarse de personas al parecer ligadas con campañas políticas al Consejo y Alcaldía de Ocaña. La Policía de Tránsito acudió a atender el siniestro, del que se desconocen circunstancias e imprudencias que se pudieron cometer. En este punto fue donde colisionaron los dos vehículos, uno de servicio público, el otro particular con publicidad política. El conductor, pues con quien tuvimos contacto y propietario también del vehículo, se abstuvieron de hablar. Esto porque consideran que les genera algún tipo de inquietud el hecho de que según ellos en el vehículo particular fuera como pasajero un candidato a la Alcaldía de Ocaña.